Despierta la flor No hay mejor intento que intentar ser vos Mucho es el deseo, mucha la elección Para escuchar al viento tengo que aprender A olvidarme del tiempo y de quien suelo ser Para ser libre de una buena vez De mi 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 Hoy de Dios puedo ser Para ser libre de la buena vez De mí De mí La eternidad espera bajo el sol 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 La eternidad espera bajo el sol